Más show En el show de todos, la sala de sentencia se habilitó y ardió la pista Estoy doliendo algo raro Hubo complot Y la víctima creo que soy yo Está más que claro esto, la mediocridad está adentro ¿Por qué todos odian a Patti y Fran? A David y Guadalupe Patti no socializa con los compañeros No saluda, no baila Pero el jurado tenía una sorpresa para todos Patti y Fran están salvados y preparan el pop latino Y este martes todos se volverán a ver las caras para bailar el pop latino Y sabremos qué pareja eligió el público para quedarse Baila conmigo Paraguay Martes 21 horas por Telefuturo